Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos azules? Bienvenidos el día de hoy, porque vamos a estar platicando hoy de algunas noticias, la verdad es que bastante interesantes hoy por parte del club. Se mueve mucho todo este tema del mercado de fichajes, la posibilidad de tener algunos refuerzos, la posibilidad de vender algunos otros, o sea, hay bastante información la que hay que tocar el día de hoy, así que ya les agradecemos que puedan estar aquí presentes y vamos a platicar hoy, por supuestamente, todas estas modificaciones que se dan ahora en el equipo, así que queremos comentar el día de hoy el tema de Charlie, que la verdad la expulsión no fue nada justa, digo, yo creo que un poquito exagerada la roja por parte del árbitro, pero también vamos a platicar juntamente con ello un poquito del tema de modificaciones que se va a dar dentro de la escuadra y respecto si hay alguna posible venta, hay jugadores que por ahí suenan para salir del equipo y bueno, hay que tratar de comentar, así que muchísimas gracias por estar aquí en el canal y vamos a platicar hoy un poco de estas novedades que la verdad es que son interesantes, así que muchísimas gracias el día de hoy por el favor de su atención y ya les invitamos, obviamente, a que no se olviden de dejar un like y comentar a quién les gustaría ver ustedes de refuerzo para el siguiente torneo, digo, todavía hay oportunidad de fichar un poco, pero siempre y cuando sean jugadores que no hayan sido registrados ya anteriormente en México. Así que muchas gracias y también invitarles el día de hoy que si es la primera vez que se encuentran aquí, se suscriban y si no tienen la playera de Cruz Azul, que la verdad, por dato curioso, es una de las playeras con menos patrocinadores al menos ahora en este torneo, con dos solamente, pues se lancen aquí abajito en la descripción para que vayan por su playera porque nuestros amigos de camisetas fútbol nos las han dado un precio, la verdad es que bastante increíble entonces, láncense por esta playerita, vale muchísimo la pena y es una opción tremendísima así que, bueno, vámonos con esta información porque por ahí, pues el equipo de Cruz Azul ha estado muy latente con esta posibilidad de llegada y es que el equipo de Cruz Azul estaría pensando mucho en la opción de la posible llegada de este jugador por ahí se ha estado moviendo mucho el tema de Charlie Rodríguez de hecho, por ahí se ha hablado mucho de que tendría oportunidades en Europa de que por ahí en Europa estarían buscando al futbolista y de que tratarían de llevar al futbolista o sea, sí se ha estado hablando mucho el tema hoy de Charlie Rodríguez pero la realidad es que, bueno, pues el equipo de Cruz Azul estaría dispuesto siempre y cuando habría un equipo que esté dispuesto a pagar la cantidad por este jugador la verdad es que, pues ha traído un nivel de fútbol importante ha traído un nivel de fútbol interesante y por ahí se ha estado sonando mucho esta opción ahora en el equipo entonces, esta es la información que se coloca vamos a ver qué tal, cómo se da el tema y pues obviamente, pues desea lo mejor ahí para el equipo entonces, pues vamos a ver qué tal hoy con el tema de Charlie Charlie Rodríguez que está buscando, pues la posibilidad de cerrar y pues ojalá se pueda dar una buena opción ahí para el equipo entonces, esta es un poquito de la información que se da también es el tema de Huesca, digo Huesca es otro de los futbolistas que suena para venir a la escuadra que suena para venir al equipo, que ha estado ahí también muy sonante respecto a su posible evento a su posible llegada y pues obviamente está esta posición ahí latente en el club entonces, esta es un poquito de la información que se da hoy por parte de la escuadra así que ustedes también, pues obviamente no se olviden de dejar su like de comentar, de suscribirse y compartir y ya estaremos viendo, pues cómo se da hoy esta opción en el equipo esperemos se puedan dar temas importantes se pueda colocar un buen fichaje sobre todo yo creo que hoy en el club se busca un muy buen fichaje y ya veremos hoy cómo se da este tema así que pues por lo pronto, qué decir si les agradece un montón el favor de su atención ya de igual manera nos estaremos viendo en otra de estas emisiones así que cuídense bastante, cuídense muchísimo que estén súper bien y pues hasta la próxima chicos que estén de lo mejor, chao chao